¿Qué es el programa de emergencia para asistencia a las provincias? Con el decreto publicado el día de hoy se indica cómo se va a distribuir todo ese aporte del Tesoro de la Nación y casi 78 millones corresponden a los municipios, estamos trabajando ya en la firma de los convenios para cuanto antes estar haciendo el desembolso a los municipios. El gobernador dispone por decreto la distribución, tiene facultades para hacerlo, de hecho lo que estamos nosotros disponiendo es cómo tenemos obligación a rendir al gobierno nacional cómo se distribuye la TN. Y lo que se está incluyendo acá es la participación de los municipios que por supuesto han tenido injerencia en COVID, han tenido gastos extraordinarios por COVID, luego van a tener que rendir este subsidio como lo aplican. Pero claramente en el mismo sentido que la provincia ha aplicado a esta emergencia montos mucho mayores a lo que hemos recibido, nosotros con este aporte ya acumulamos una asistencia del gobierno nacional por este programa de emergencia de 2.500 millones de pesos. La caída de la recaudación solamente ya hemos superado lamentablemente en el primer semestre una caída de 10.000 millones de pesos en materia de no sólo de recaudación propia sino de recursos totales de la provincia. Bueno, los municipios van a tener que hacer ese ejercicio de rendirlo, pero no tengo ninguna duda por lo que comparto con los intendentes. Han aplicado a esta emergencia montos muy superiores a lo que se distribuye ahora y sin duda también han aplicado montos muy superiores a algunos pendientes de ATN que falta que la provincia perciba y que con el mismo criterio de lo que se hizo en el decreto publicado el día de hoy también se van a distribuir a los municipios. Lo que hemos optado es, por de los 413 millones que ingresan, hacer un criterio idéntico al que hacemos, por ejemplo, por cada peso que la provincia recauda de ingresos brutos. 18,8 pesos por cada 100 que recauda la provincia, es decir, el 18,8% corresponde al municipio, a los municipios en su conjunto. Y luego dentro de la distribución por municipio aplicamos los índices de distribución que son los establecidos por la ley de participación municipal.